Como hace poco te hemos contado cuáles son las piscinas naturales más flipantes del mundo, hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla. Prepara la toalla y el bañador porque hoy en Hazte la Lista vamos a enseñarte las playas artificiales más espectaculares del mundo. ¡Vamos a conocerlas! Comenzamos nuestro recorrido playero en la diminuta isla de Malé, en las Islas Maldivas. Espera, espera, ¿una isla? ¿Cómo es posible que una isla paradisiaca tenga una playa artificial? Bueno, pues la respuesta tiene que ver con el excesivo terreno urbanizado que se ha comido todo el espacio en este lugar perdido del Índico. La cosa aquí está tan apretada que en sus 5,79 kilómetros cuadrados no había espacio para una de las playas naturales propias del lugar y por eso el ayuntamiento tuvo que construir esta preciosa playa artificial de unos 150 metros de orilla. Si algún día te apetece darte un baño en sus aguas color turquesa, solo tienes que saber que aquí están prohibidos los bikinis. No hace falta que te vayas al Algarve o a la Albufera para darte un chapuzón en aguas portuguesas. También puedes hacerlo en Mangualde, una pequeña ciudad en el corazón de este país que desde 2011 tiene el privilegio de contar con la primera playa artificial de Europa. Construir este oasis que simula la costa atlántica tuvo un presupuesto inicial de 2 millones de euros y fueron necesarias 6 toneladas y media de arena y agua salada. Además, cuenta con una línea de simulación del horizonte al más puro estilo, el show de Truman, que te hará sentir en una isla tropical justo como la del siguiente punto. Si quieres pasar el verano en un mar tropical indoor, de más de 4.400 metros cuadrados con una zona de arena de 200 metros, solo tienes que irte 60 kilómetros al sur de Berlín y visitar el impresionante centro de ocio vacacional Tropical Island. Este es una especie de mega complejo turístico construido en los cimientos de un antiguo hangar aéreo y que simula una isla de coral del Pacífico. Pero venir aquí no se reduce a dejarte tostar al sol. En este parque también puedes darte un paseo por la selva de interior más grande del mundo, disfrutar de sus saunas tropicales inspiradas en milenarias cuevas asiáticas, practicar buceo, jugar al gol... Vamos, que si vienes seguro que no te vas a aburrir. Y si volamos unos 6.300 kilómetros al sur de Tropical Island, podremos llegar hasta las Islas Palm, en los Emiratos Árabes Unidos. Pero antes de aterrizar en ninguna playa, míralas desde arriba. Pues sí, que estas islas tengan una espectacular forma de palmera no es ninguna casualidad de la naturaleza. En realidad son tres islas artificiales que empezaron a construirse en 2001 y que todavía están por terminar. Para que te hagas una idea, la más pequeña, Yumeirá, la única que está acabada de momento, tiene 5,6 kilómetros cuadrados y para asentar sus impresionantes playas artificiales fueron necesarios 135 millones cúbicos de arena y piedra caliza sacada del fondo del Golfo Pérsico. Desde hace 12 años los parisinos ya no tienen excusa para no ir a la playa, porque todos los veranos el ayuntamiento pone en marcha el proyecto Paris Plage, en el que varios tramos del río Sena acogen durante la época estival improvisadas mini playas artificiales. Según comentó Bechtrán de la Noé, el alcalde al que se le ocurrió la iniciativa, la idea era hacer el caluroso y húmedo verano parisino un poco más liviano a quienes no podían pasar sus vacaciones en la costa. Eso sí, antes de enfundarte en el traje de baño tienes que conocer dos reglas súper importantes. La primera, que no está permitido bañarse en el agua del Sena, y la segunda, que está prohibido a hacer toples. ¡Avisado quedas! Puede que no sea la playa más exótica ni la más profunda, pero sigue molando como la que más. Estamos hablando de Nottingham Riviera, una playa urbana que contiene más de 260 toneladas de arena y en la que es normal ver a los ciudadanos de esta ciudad participando en torneos de fútbol y vole y playa. Y aunque solo la instalan una vez al año, en verano, esta playa artificial tiene un encanto especial, porque está justo en el centro neurálgico de la localidad, en Old Market Square. Y de Inglaterra nos vamos a Brisbane, en la costa este australiana, para pasarnos por la South Bank Parkland, un enorme complejo de 17 hectáreas que alberga una playa artificial de 2.000 metros cuadrados de agua, rodeados por unos 4.000 metros cuadrados de arena. Solo para que lo tengas como referencia, la extensión y profundidad de la zona de agua equivaldría a 5 piscinas olímpicas. Y para rematar semejante cóctel veraniego, zonas de palmeras al estilo caribeño, arroyos y ríos y todo tipo de vegetación subtropical y exótica. Y no creas que montar esto en pleno centro es poco higiénico. Esta playa ya ha sido galardonada como la playa más limpia de Moreton Bay y con el premio Beautiful Beach Clean Challenge otorgado por la Agencia de Protección Ambiental. Y llegamos a la playa artificial definitiva. Te presento la Shigaya Oceans Dome, en Japón. Una apoteósica cúpula paradisiaca de 300 metros de largo y 100 metros de ancho, formada por... bah, poca cosa, 14.000 toneladas de agua y 600 de arena. Y sí, todo esto da para mucho. Por ejemplo, para una bóveda retráctil que se abre o se cierra como la cubierta a un descapotable y que gracias a un sistema de proyecciones simula un perfecto cielo soleado si la meteorología real está a regular. También da para un simulador de olas que puede alcanzar los 25 metros de alto o para heladerías, restaurantes, pistas de tenis, de golf o una selva de plástico por la que se pueden hacer safaris. Pues ya sabes, si estás repensando tus vacaciones en el pueblo y tu economía te lo permite, puede que alguno de estos pequeños oases artificiales sean la solución. ¡Gracias!